Existe una teoría que cuenta que el hundimiento del Titanic fue un acto totalmente planeado. Sobre lo que se sostiene esta teoría es que el mismísimo dueño del Titanic, JP Morgan, decidió no subir a último momento a pesar de que había anunciado que iría al viaje de inauguración. La idea de esta teoría es que millonarios como Morgan vieron este método como una manera perfecta de eliminar a ciertos pasajeros ricos que se oponían a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos y hacer que todo pareciera un accidente. Entre estos objetivos a eliminar se encontraban personas como Isidore Strauss, dueño de la famosa cadena Macy's. Este sufrió un trágico final junto con su esposa, quien se rehusó a subir al bote salvavidas para quedarse con su marido hasta el final. Pero para ver si estas teorías son ciertas, necesitamos algo de contexto. A principios del siglo XX, Estados Unidos vive una etapa de expansión económica y crecimiento tecnológico gracias al impulso de la revolución industrial. Ese avance transforma su industria y su manera de ver el mundo. El país se perfila como una potencia mundial en ascenso, listo para competir en el escenario global. Pero no basta con crecer, busca dejarle claro al mundo que puede liderar en todos los frentes. No solo en la guerra, sino que también en la arquitectura, la economía, la industria, el transporte y hasta el entretenimiento. Es una época de ambición, crecimiento y cada avance en cualquier frente se convierte en una declaración de poder ante las demás potencias mundiales. Dentro de todas estas competencias por ver quién podía hacer más y mejores cosas, surge un frente bastante específico, el de los viajes transatlánticos. En esta época, los viajes por barco y tren predominan para trayectos de larga distancia, ya que los vuelos con aerolíneas comerciales como los conocemos hoy en día, siguen siendo solo una idea. Por eso, el medio de transporte más utilizado, tanto por las clases altas como por las bajas, son los barcos, pues permiten que muchas personas viajen largas distancias. Entre los trayectos más populares y largos se encuentran los viajes de Europa a América. Por este motivo, cada vez se necesitan más y mejores barcos, lo que desencadena una competencia. Los británicos construyen barcos de lujo y gran velocidad, como el Lusitania y el Mauretania. En respuesta, aparece un empresario estadounidense llamado JP Morgan, quien compra White Star Line, una de las compañías navieras británicas más prestigiosas del mundo en ese momento, para competir en este mercado emergente. El objetivo de Morgan es dominar el mercado de las rutas del Atlántico Norte, ofreciendo nuevas y mejores embarcaciones y rutas para ganar más clientes en el negocio de transporte, pasajeros y carga. Esto lo hace formando un gran conglomerado de compañías navieras. Es decir, compra varias empresas ya formadas y las integra a su corporación, donde cada compañía conservaba cierto grado de autonomía, pero las decisiones financieras clave, así como la planificación estratégica, las hace Morgan y su equipo directivo. De esta ambición nacen tres barcos muy importantes. El Olympic, el Titanic y el Britannic. Barcos muy similares, pero con propósitos ligeramente diferentes que prometen ser lo mejor de lo mejor. El Olympic se construye primero y pronto se convierte en el barco más grande del mundo, volviéndose un éxito en cuanto a rutas comerciales. Después construyen el Titanic, diseñado para ser aún más lujoso y llevar la industria de los viajes marítimos a un nivel superior. El problema es que por muchos lujos que tenga, no cuenta con las mejores medidas de seguridad en caso de una emergencia. Cuando el Titanic es construido, se le colocan 20 botes salvavidas con capacidad para aproximadamente 1.170 personas, a pesar de que el Titanic podía transportar a más de 2.200 pasajeros y tripulantes. O sea que más de 1.000 seres humanos no contaban con un lugar en caso de una tragedia. Esto podría deberse a que, como el Titanic está diseñado para no hundirse jamás, los botes salvavidas no son algo que se vayan a utilizar. Y como parte final de esta estrategia comercial, aparece el Britannic, destinado a seguir el mismo camino. Ahora nos trasladamos a 1912 en Southampton, Inglaterra. Los periódicos anuncian algo nunca antes visto, la llegada del Titanic. Un barco mucho más grande y avanzado que los demás, al que la prensa y ciudadanos rápidamente nombran como insumergible. Investigando, descubrí que este barco fue construido con la mejor tecnología de Harland & Wolfe, una empresa especializada en la construcción de buques. El Titanic es una maravilla de la ingeniería que destaca por su tamaño colosal y su peso de más de 50.000 toneladas. Además, este cuenta con mejoras en sus motores, mismas que le permiten alcanzar una velocidad máxima de hasta 42 kilómetros por hora. Ahora, ¿por qué a este barco le decían el inundible? Esto era por la enorme confianza que generó su diseño y tecnología para la época. El término surgió porque el Titanic estaba equipado con 16 compartimentos estancos, o sea, una sección dentro de un barco que está diseñada para ser impermeable y evitar que el agua ingrese o se propague a otras áreas en caso de una inundación. La idea detrás de esto era que si una parte inferior del barco se rompía, solo se llenaría de agua una sección del barco, pudiendo rescatar las restantes al ser compartimentos estancos. De hecho, la confianza en el sistema era tal que se creía que, incluso si cinco de estos compartimentos se inundaban, el Titanic seguiría flotando. Ahora bien, después de aproximadamente tres años de construcción, finalmente está listo para lanzarse al agua. Artículos de periódicos y revistas tanto en Reino Unido como Estados Unidos comienzan a describir al Titanic como una maravilla de la ingeniería moderna. Una vez fijado su primer viaje, se imprimen folletos y carteles que promueven el viaje inaugural y el prestigio de embarcar en el barco más moderno del mundo. La compañía White Star Line utiliza su reputación en la industria para promover el Titanic como el buque insignia de su flota. En abril de 1912 llega el día tan esperado para más de 2.000 afortunados que consiguen los tan codiciados boletos. Un boleto de primera clase cuesta 870 libras, equivalente a más de 120.000 dólares hoy en día. Esto eleva aún más las expectativas del viaje inaugural del poderoso Titanic, donde incluso las personas más ricas e influyentes están impacientes por disfrutar de lo que parece ser un hotel de lujo flotante. El tiempo es bueno, algo fresco, el mar está tranquilo. Quien está al mando del viaje es Edward John Smith, un experimentado marino que ha capitaneado varios transatlánticos del White Star Line, incluidos Olympic, lo que lo convierte en el hombre perfecto para hacer tan importante viaje. Pon atención, porque esto es importante. Dentro de la clase alta que irá en el barco se encuentra el mismísimo JP Morgan. Este en un principio quiere viajar en la inauguración de su barco, pero a último minuto cancela el viaje antes de zarpar, como si supiera que algo no saldrá del todo bien. Se dice que la excusa que da es que necesita quedarse en Francia para atender algunos negocios, pero más adelante veremos los verdaderos motivos. Con todos a bordo, las despedidas en el puerto se llenan de sonrisas y abrazos, mientras periodistas y fotógrafos capturan cada instante. Nadie imagina que esta será la primera y última vez que verán zarpar al Titanic. El Titanic tiene planeado recorrer su ruta desde Inglaterra hasta Nueva York. La travesía programada incluye escalas en Cherburgo, una ciudad portuaria de Francia, y Queenstown, en Irlanda, antes de continuar por el Atlántico y finalmente llegar a su destino. Cabe mencionar que en este barco viajan todo tipo de clases sociales. Van juntas en un mismo barco, pero no en las mismas secciones. Los pasajeros se diferencian claramente según su estatus social. Recordemos que la revolución industrial trajo consigo un aumento desproporcional entre las clases trabajadoras y las clases más altas, lo que de cierta forma desembocó en una ola de clasismo que manchó muchos aspectos de la sociedad. Y esto se ve reflejado en la construcción del Titanic. A grandes rasgos, el Titanic estaba dividido en tres clases. La primera clase era ocupada por la élite social, personas adineradas y de influencia, como empresarios, políticos y aristócratas. Ellos pagaron muchísimo dinero por tener una estancia lujosa y reconfortante, lo que les dio acceso a grandes camarotes, lugares privilegiados en la cubierta, acceso a servicios de primer nivel y a espacios como un gimnasio, una sala de fumadores, una sala de lectura, piscinas y paseadores de perros personales. Después tenemos la segunda clase. Esta solía estar compuesta por profesionales de clase media alta, como maestros, médicos y comerciantes quienes tenían acceso a buenas instalaciones, pero no al lujo de la primera clase. Y por último estaba la tercera clase, o también conocida como clase turista. Era ocupada mayoritariamente por trabajadores, inmigrantes y campesinos con sus familias. Tenían que compartir camarotes entre seis y ocho personas recibiendo comida de menos calidad, aferrándose a un mismo objetivo, encontrar oportunidades para una vida mejor. Pero independientemente de los niveles, en cada zona había seres humanos que tenían familia, hijos, sueños y gente que amaban. Entre las miles de personas a bordo se encuentran Isidore e Idas Tross. Aunque viajan en primera clase, Isidore e Idas son inmigrantes alemanes, lo que los hace atípicos en esta división social. Mientras profundizaba en la vida de esta pareja, descubrí que Isidore emigró buscando oportunidades y terminó siendo un reconocido empresario y filántropo, dueño de la famosa cadena Macy's en Estados Unidos. A los 23 años conoció a Ida, una joven inmigrante alemana que, al igual que él, buscaba una nueva vida en América. Se conocieron gracias a un amigo en común y tras una breve relación se casaron. Desde entonces, su vínculo creció y se fortaleció, dando como fruto nada más y nada menos que a siete hijos, además de una lealtad inquebrantable hasta el final, como, tristemente, veremos más adelante. En cuanto al barco zarpa, todo es alegría y diversión. Las familias de clase alta pueden ir disfrutando de las lujosas comodidades, mientras que las de clase baja se acomodan como pueden. Y aunque las diferencias entre la calidad del viaje son bastantes, a todos a bordo les espera un mismo destino. La muerte. A los cuatro días de zarpar, la zona por la que el Titanic tiene previsto navegar se vuelve peligrosa, debido al desprendimiento de un glaciar en Groenlandia, mismo que ha recorrido miles de kilómetros desde el círculo polar ártico. Esto es inusual, ya que normalmente los icebergs se derriten durante el trayecto. Pero en el caso de este, no fue así. A pesar de estar lejos de su punto de origen, sigue pesando millones de toneladas y es aproximadamente 20 veces más grande que el barco. Es importante tener en cuenta que no todos los icebergs son iguales. Existen diferentes tipos, pero uno en particular es especialmente peligroso. Aquellos que contienen sedimentos en su interior, lo que les da un tono oscuro. Estos icebergs representan una amenaza considerable ya que se camuflajean entre la oscuridad del agua y el cielo nocturno, volviéndose prácticamente invisibles a simple vista. Ahora, imagina estar en la inmensidad del océano navegando en plena noche. De repente, un marino a bordo del Titanic comenta haber visto uno de estos icebergs. Casi imposible de distinguir. Sin embargo, la falta de binoculares en la plataforma ubicada en el mástil hace que su advertencia pierda fuerza ante los oficiales del barco. Paralelamente, otro barco envía un aviso sobre un vasto campo de icebergs, pero este mensaje nunca llega al Titanic. Poco después, otro buque lanza la misma advertencia, pero en esta ocasión el mensaje es ignorado por la tripulación. Después de esto, los marineros del Titanic finalmente se dan cuenta del peligro, pero ya es demasiado tarde. Dan el aviso con tres campanadas que significan iceberg a la vista. Desesperados, llaman al puente, los motores se detienen y luego intentan invertir la marcha, mientras las puertas de los compartimentos supuestamente quedan selladas, preparándose para un posible impacto. Unos minutos después, se escucha lo que no debía ser escuchado. Un golpe fuerte y errático abre una grieta en el casco y el agua comienza a filtrarse en los compartimentos. El problema es que estos no están sellados en la parte superior, lo que desata un efecto dominó que afecta al resto de las calderas. En el puente de mando no parece haber pánico, pues el barco sigue en calma. Sin embargo, envía rápidamente al ingeniero a revisar el casco para determinar la magnitud del daño. Pasan algunos minutos y el ingeniero regresa con noticias alarmantes. Cinco compartimentos estancos están comprometidos y el Titanic solo puede flotar con un máximo de cuatro compartimentos inundados. En ese momento, Smith entiende que el hundimiento es inevitable y que el barco tiene pocas horas de vida. Sin mostrar desesperación, comienza a dar órdenes claras y directas, instruye que se detengan los motores y se cierran las compuertas estancas, aunque sabe que eso solo retrasará la tragedia, pero no la evitará. Pronto, la sala de correos queda completamente inundada y cada nuevo informe que llega pinta un panorama más sombrío. Sin muchas opciones, la tripulación observa cómo la proa empieza a hundirse lentamente y cómo los pasillos del barco comienzan a llenarse de agua. Con la esperanza casi perdida, envían una señal de SOS a cualquier barco cercano. La única respuesta llega de un barco llamado Carpatia, pero está a unas cuatro horas de distancia. Los tripulantes comienzan a darse cuenta de que las cosas andan terriblemente mal por lo que deciden evacuar, pero rápidamente se percatan de que los botes salvavidas no son suficientes para todos y la desesperación por subir a uno de estos empieza a ganar terreno. La organización para evacuar el barco es clara, los niños y las mujeres primero. Pero en realidad estos niños y mujeres son solo los de clase alta, puesto que muchos de clase baja ni siquiera logran subir a la cubierta con vida. Recordemos que la clase alta es la que se encuentra en la parte superior del barco, entonces son los primeros en llegar a la zona de botes, mientras que los trabajadores e inmigrantes con sus camarotes en la zona más baja son los primeros en verse afectados por las inundaciones, donde muchos pierden la vida ahogados. Tan pronto comienzan a llenarse los botes, surgen más problemas. Resulta que los primeros oficiales encargados de cargar los botes con personas no tienen claro cuántas pueden acomodar de manera segura. Como resultado, los primeros botes se lanzan con muy pocas personas a bordo, algunos con solo 12 o 20 pasajeros. Cuando realmente la cantidad segura era de aproximadamente 65, familias enteras se ven obligadas a separarse, alimentándose de la falsa esperanza de volverse a encontrar. Los niños son arrancados de los brazos de sus padres quienes intentan salvarlos a toda costa. La mayoría lucha por su vida, pero entre esta estampida de caos y terror vemos a Isidore Strauss junto con su querida esposa. Vemos que Isidore, en lugar de subir, se niega a hacerlo, debido a que quiere darle el lugar a su amada y a más niños y mujeres para que estos puedan ser rescatados. Es el turno de ida, su esposa, pero esta le dice a su esposo que no subirá al bote, al menos no sin él. Quiero que recuerdes esto porque será importante. Los minutos corren y el insumergible se encuentra en su momento más crítico, con la popa levantada en vertical. Las personas se resbalan cayendo desde alturas impresionantes, mientras que otros se deslizan por la cubierta hasta llegar al agua helada, perdiendo la vida por el impacto o entrando en un estado de hipotermia. Una sentencia que tarde o temprano acabará con ellos. El barco comienza a crujir, su enorme estructura va cediendo hacia lo inevitable. Las luces del trasatlántico se apagan, sumiendo a todos en una completa oscuridad. Mientras que en su interior hay gritos, personas luchando por subir a zonas más altas y otras simplemente se resignan, eligiendo pasar sus últimos momentos en paz. Entre estas personas podemos ver a madres calmando a sus hijos, el capitán del barco hundiéndose con él, violinistas tocando su última pieza y enamorados como Isidore y su esposa. Finalmente decidieron que preferían morir juntos que una vida sin el otro. Aquí los podemos ver en su camarote, esperando a que el agua inunde sus pulmones, abrazados de una forma en la que son dos, siendo uno mismo al mismo tiempo. Juntos hasta el final, de la misma forma que han estado desde hace 40 años. Y es entonces cuando el Titanic se parte por la mitad, desvaneciéndose en el fondo del océano, llevándose consigo los sueños y vidas que hacía muy poco cruzaban sus pasillos. Después de esto, un mar de chalecos o salvavidas se extiende sobre las aguas, acompañado de gritos desesperados por el dolor que como agujas en la carne provoca el agua helada. Solo algunos logran salvarse, aferrándose a fragmentos de madera o cualquier estructura que los mantenga fuera del agua. Los minutos se hacen eternos, pero finalmente algunos botes regresan, recogiendo a los sobrevivientes y rescatando cuerpos flotantes del naufragio. Cada vida salvada se convierte en un milagro, pero cada cuerpo que queda en el mar es un recordatorio de la tragedia que acaban de vivir. Poco después del hundimiento, llega el Carpatia que recibe a los náufragos. Este logra rescatar a más de 700 sobrevivientes para llevarlos a Nueva York. Nadie puede creer lo que ha sucedido. El estado de shock es generalizado y un ambiente de tristeza se adueña del barco de rescate. Una vez que los sobrevivientes están arriba de este, la tripulación comienza un registro de ellos para coordinar su regreso a casa y facilitar la comunicación con sus familiares. Sin embargo, este proceso de identificación estuvo marcado por el caos y la confusión. Los nombres de algunos pasajeros fueron mal escritos o quedaron sin identificar. Además, muchas listas iniciales mezclaron sobrevivientes con desaparecidos, lo que generó un doloroso desconcierto para quienes esperaban noticias definitivas. Una vez que llegan a tierra, las personas que logran sobrevivir cuentan sus testimonios para la prensa y la policía, quienes comienzan una investigación. Estos testimonios de los sobrevivientes son los que nos permiten hacernos una idea del terror que se vivió a bordo, pero también de las historias conmovedoras que surgieron de entre la oscuridad. De entre estas personas destaca la sirviente de los Strauss, quien iba a bordo y quien vio los últimos instantes de la pareja. Pero aunque la vida de los Strauss terminó en ese hundimiento, su historia de amor no murió ahí, sino que trascendió este suceso de una manera increíble. Pero de esto te hablaré más adelante. A raíz de todo lo sucedido, comienzan las investigaciones que se llevan a cabo tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, con el objetivo de comprender las causas del desastre y prevenir tragedias similares en el futuro. Mismas investigaciones que desatan a lo largo del tiempo teorías de conspiración y que en breve tocaremos. En Estados Unidos se interrogó a más de 80 testigos. Se abordan temas como la velocidad del Titanic antes del accidente, las advertencias de iceberg ignoradas y la insuficiencia de botes salvavidas. La investigación también destaca la falta de entrenamiento de la tripulación y la caótica gestión de la evacuación. En el caso del Reino Unido, la indagación es más exhaustiva. Se destaca la falla de los compartimentos estancos, que no se elevaron lo suficiente para prevenir la inundación total. Además, se revela que el acero utilizado en la construcción del Titanic era de menor calidad, lo que lo hacía más propenso a fracturarse en caso de impacto. Esta combinación de factores técnicos y decisiones humanas contribuyeron al desastre. Después de la tragedia, y para no volver a cometer algo similar, se hacen mejoras significativas en las medidas de seguridad para los navíos. Un claro ejemplo es la modificación de las regulaciones británicas. Antes, solo se exigía un número mínimo de botes salvavidas basado en el tonelaje del barco, sin considerar la cantidad de personas a bordo. Con el desastre del Titanic, la industria deja de lado las preocupaciones estéticas y empieza a priorizar la seguridad. Pero, además, estas investigaciones conducen a cambios importantes en las prácticas de comunicación inalámbrica. Existen algunas teorías que sugieren que el hundimiento del barco fue un acto planeado. Y aquí te van tres de las que parecen tener más sentido. La primera teoría es bastante seria y plantea que el hundimiento del Titanic fue un acto deliberado para eliminar a ciertos pasajeros ricos que se oponían a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esta teoría estipula que figuras como J.P. Morgan organizaron todo con la intención de deshacerse de millonarios influyentes como Isidore Strauss, entre otros, quienes supuestamente se oponían a la creación de la Reserva Federal. Y, de hecho, esto se alimenta de que Morgan canceló su viaje en el Titanic en el último momento sin razón aparente. La historia suena como una trama de conspiración perfecta. Intereses poderosos, decisiones sospechosas y un desenlace trágico. Aunque la teoría parece intrigante, la realidad es que no hay pruebas concluyentes que la respalden. Pero no recuerdan cómo el misterio y la tragedia suelen alimentar la imaginación. Una segunda teoría propone que la empresa White Star Line, en su desesperación por evitar pérdidas, intercambió los nombres del Titanic y el Olympic. La idea era simple. Después de que el Olympic tuviera varios accidentes, repararlo resultaba muy costoso. Así que, en un acto calculado, se decide enviarlo en malas condiciones bajo el nombre del Titanic y cobrar el seguro si algo pasaba. ¿Pero realmente fue así? Por ejemplo, se conserva en fotos la famosa escalera del Olympic, mientras que la del Titanic nunca se pudo registrar. Pero esto es solo una teoría. Pero, ¿y qué pasó con JP Morgan? La realidad es que después del hundimiento del Titanic, JP Morgan no sufrió pérdidas personales y aunque la White Star Line sí tuvo una compensación económica por el seguro del barco, las familias de los fallecidos no tardaron en presentar demandas, llevando a la compañía a pagar varias compensaciones a las víctimas y sus familias, lo que en parte llevó a que perdiera su importancia como conglomerado marítimo y terminara fusionándose con su rival. En cuanto a JP Morgan, continuó con su extenso imperio financiero hasta su muerte en 1913, un año después de la tragedia del Titanic. Y ahora vamos por la última teoría, la cual, más que una teoría, es una coincidencia extremadamente precisa. Esta coincidencia tiene el nombre de un libro, Futilidad o el Naufragio del Titán, escrito por Morgan Robertson en 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic. En esta novela se narra la historia del gigantesco trasatlántico, el Titán considerado inundible, que en su viaje inaugural impacta con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde, perdiendo muchas vidas debido a la falta de botes salvavidas. Las similitudes entre el Titán y el Titanic son sorprendentes. Ambos barcos son descritos como los más grandes y lujosos de su época, con un número limitado de botes salvavidas y viajando a alta velocidad. Este libro ha sido objeto de numerosas discusiones, ya que parece haber predicho con precisión lo que ocurriría años después. Sin embargo, no hay evidencia de que Robertson tuviera información privilegiada. Más bien, se cree que su conocimiento de la industria y las tendencias de la época lo llevaron a imaginar un escenario que terminó por cumplirse. Y ahora sí, te contaré qué pasó al final con los cuerpos y almas de los Strauss. Días después del accidente, y ya una vez en Nueva York, el cuerpo de Isidro Strauss es encontrado, para luego ser sepultado en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx. Por el contrario, el cuerpo de Ida tristemente nunca se ha encontrado. A pesar de esto, me gusta creer que aunque físicamente ya no están juntos en este mundo, seguramente en otra vida continúan tomados de la mano. Este pensamiento me surgió cuando me enteré de lo que está escrito en su mausoleo, una inscripción que me movió las fibras más sensibles de mi corazón, y seguramente de cualquiera que se entere de esta historia. La inscripción dice algo como lo siguiente, ninguna cantidad de aguas extinguirá el amor, ni los ríos podrán ahogarlo. Esta frase está escrita en el Cantar de los Cantares, un libro del Antiguo Testamento de la Biblia, atribuido tradicionalmente al rey Salomón. Es una serie de poemas que expresan el amor entre una pareja. Poco después, la ciudad de Manhattan decidió cambiar el nombre del parque de la intersección donde los Strauss vivían a Strauss Park en su honor, y justo detrás del memorial hay una cita bíblica. Amados y queridos fueron en su vida, y en su muerte no fueron separados. Y bueno, después de ver esta historia, me gustaría saber qué piensas sobre las teorías que te mencioné. ¿Crees que el Titanic se hundió por el iceberg o por algo mucho más complicado que eso? Te leo en los comentarios.